Primero con mucho orgullo, con un compromiso muy grande y digamos afrontando este nuevo desafío en la vida política y obviamente que cada uno tiene su impronta, pero la verdad que me llena de orgullo y lo quiero compartir con los diputados electos y con todos aquellos que formaron parte de la lista de Chudú Somos Todos. Así que muy, pero muy, muy contento con este nuevo desafío de llevar adelante un bloque en una situación de la legislatura minoritaria que lo ha hecho tan, pero tan bien brillante Jerónimo García en esta nueva etapa, digamos, como yo decía hoy a la mañana en algunos medios, en donde hay una situación política distinta desde el 10 de diciembre a nivel nacional, provincial y municipal y afrontando nuevos desafíos y espero estar a la altura de las expectativas y de las circunstancias.